Hola, hola creadores, bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les vamos a enseñar a decorar un tarro de leche en polvo que hemos reciclado. Acá lo tenemos, es de los grandes, ya está limpio por dentro y empezamos a forrarlo con foamy de color blanco. Acá está. Medimos bien el foamy. Tenemos ya caliente nuestra pistola de silicona y empezamos a pegarlo. Desde arriba hasta abajo. Acá dejamos un poco de espacio y vamos a recortar justo en el borde de la lata en la parte inferior. Acá recortamos el sobrante de foamy. De esta manera en el otro extremo, en la parte superior. Y ya está. Ahora, el sobrante total. Acá vamos a unirlo nuevamente con silicona caliente. Esta unión la vamos a dejar en la parte de atrás para empezar a decorar nuestro tarro. Entonces acá con un sharpie negro vamos a hacerle los ojos, los bigotes. Y con este marcador rosado vamos a hacerle la nariz. Ustedes sí la van a hacer bien centrada. Y listo. Ahora, en un trozo de foamy blanco vamos a dibujar una orejita. Vamos a medir qué tan larga la queremos y dejando adicional un centímetro para pegarla en la parte interna. Cuando ya la tenemos la recortamos y esta misma nos va a servir de molde para la segunda. Entonces vamos a marcar el contorno. Recortamos y acá están. Ahora, sobre foamy rosado, marcamos el contorno de una de estas orejitas. Y este nos va a ayudar para dibujar la parte interna. Vamos a dejar un marco, no muy grande. Y ya está, acá lo estamos terminando. Ahora vamos a recortarla, pero por la línea que hemos hecho. En la parte interna. Y de la misma manera que hicimos las orejitas, entonces este será nuestro molde para el otro. Dibujamos el contorno, recortamos y ya está. La idea es pegar una sobre la otra. Acá ya le hemos puesto silicona líquida. La acomodamos bien. Acá nos sobró un poco, entonces recortamos el excedente. Y nuevamente tenemos en uso nuestra pistola de silicona. Acá las vamos a pegar, medimos qué tanto. Le ponemos. Y acá las vamos a pegar. Esto con silicona caliente para que se adhiera mejor. Y vean qué lindo nos está quedando, o nos ha quedado, nuestro tarrito de conejín. Si ustedes lo quieren volver maceta, en la parte de abajo pueden pegarle unos corchos. Y ya está. Lo pueden utilizar como galletero, dulcero, o cuéntenos en los comentarios ustedes cómo lo utilizarían. Esperamos les guste y se suscriban a nuestro canal y le den like. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!